La noche de hoy, celebrando con todos los compañeros vocalistas que van a desfilar por esta tarima durante la noche de hoy y también poder compartir con estos grandes músicos que nos acompañan y especialmente con el maestro Tito Puente en este gran concierto, Tito Puente, The Mambo King, celebrando el disco número 100 de Tito. Para mí es un honor y espero que esta noche ustedes se lleven un grato recuerdo de una noche muy bonita que la hemos preparado con mucho cariño y con mucho amor para todas las personas que pudieron llegar y estar aquí con todos nosotros. ¿Estamos bien? All right. Bueno, saquen las sombrillas si tienen sombrillas que nos vamos a mojar, que todo el mundo nos sombrillas. Un aguacero en revanchía, mi techo siempre mojó, y dolor yendo a las nubes, un cielo azul me quedó, un pájaro color oro, jamás el viento plegó, trazo tantas de pesa que tras de un punto nuevo marco, la palma de archipinador, jamás el posado rojo, y en tus ganas de colores, a una tierra llevo el sol, con radiante y caliente, un polvo sabor a ron, que el brinco del aguacero, mi techo ya no mojó, que el brinco del aguacero, mi techo ya no mojó. ¡Sáquenla! ¡Vamos! ¡Esta venga la sombrilla! ¡Sin miedo, sin miedo! Siempre que llueve, en campas, y ya te voy a llorar. ¡Sin miedo, sin miedo! Siempre que llueve, en campas, y ya te voy a llorar. ¡Sin miedo, bonito! Donde viene el amacero, y allí proviene mi fe. Siempre que llueve, escampa, y ya dejó de llover. Yo quiero que todo el bruto saque su sombrilla, que no se mojen también. Siempre que llueve, escampa, y ya dejó de llover. Y si la lluvia es una trampa, vaya porque siempre escampa. Siempre que llueve, escampa, y ya dejó de llover. Tranquilo, cobre, que te mojas, no dejen esta lluvia, que atrapen también, yeah. ¡Dice! ¡Vamos! Que no se me moje nadie, ¿sabes? Que no se me moje nadie. Aunque el sur se dañina, que no se me lleve, el agua que está cayendo, que no se me lleve. Ya estará deteniendo, que no se me lleve, el viento que se apronte, que no se me lleve. Ahora que ella escampó, en los pueblos de mi mundo, ahora que ella escampó, en los pueblos de mi mundo, es un orgullo profundo, pues cada uno luchió. Aguacero de mayo que va a caer, que no se me lleve. Que mira te va a poner, que no se me lleve. Que digo, no vamos a ir, que no se me lleve. No me dejo a medrengar, por poder o por riqueza, que no me dejo a medrengar. Por poder o por riqueza, a mí me cubre la franqueza, y nada me va a mojar. No, 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 no Que llueve el campo ya dejó de llover Me dejo a me rezar por poder o por riqueza No me dejo a me rezar por poder o por riqueza A mí me cubre la franqueza y nada me va a mojar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.